¡Esperen! ¡Esperen! ¡Todos pueden echar un vistazo a mi fabulosa nueva funda de teléfono! ¡Incluso les contaré cómo la he hecho! ¡Mejor dicho, por qué la hice! ¡Oh, la usaré después! ¿La clase de mate es por aquí? ¡Oh, a suelos mojados! ¡Oh, qué susto! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Mi teléfono! ¡La funda está arruinada por completo! ¡No creo que esto vaya a salir! ¡Qué suerte la mía! ¡Pero el esmalte de uñas puede hacer más que pintar las uñas! Rocía un poco en el agua usando un movimiento en zig-zag. ¿Ves cómo flota ahí? Coloca varios colores. Sumerge la funda al agua. Y luego muévala un poco. ¡Mira! ¡También se secó perfectamente! ¡Realmente única! ¡Y así es como se hace, amigos! ¡Amo colorear! ¡Mamá! ¡Dibujé un auto! ¡Quiero más papel! ¡Oh, claro, cielo! ¡Aquí tienes! ¡Voy a dibujar un sol púrpura! ¡Más papel, mamá! ¡Eres tan creativo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las hojas! ¡Lo siento, cariño! ¡No hay más papel! ¡Oh, cielos! ¡No llores! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! ¡Tomaré un cartón! ¡Y haré un dibujo! ¡Debió heredar su talento de mí! ¡Muy bien! ¡Dibujos listos! ¡A laminar con cinta adhesiva! ¡Listo! ¡Falta doblarlo! ¡Oye, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¿Pintarías la tortuga? ¿Lo ves? ¡Ah, sí! ¡Puedes colorear las veces que quieras! ¡Increíble, ¿no? ¡Genial! ¡Dámelo, dámelo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Ah, sí! ¡Sí que está tomando forma! ¡Todo listo! ¡Seguro que he hecho un gran lío! ¿Hay algún lugar para poner esta cosa? ¡Por ahí no! Este lugar bastará por ahora. Espero que no sea permanente. ¡Oh, hermoso trabajo! ¡Qué gran detalle! Pero quizás más color podría funcionar. ¡Sí, justo así! ¡Acaba de sentarse en esa silla! ¡Para eso es tan tonto! ¡Oh, no! ¿Qué hace eso ahí? ¡Esta falda también es nueva! ¡Ah, debería haberle advertido antes! ¡Y ahora necesito una nueva paleta! ¡Espera! ¡Mira eso! ¡Esto sí que puede funcionar para mí! ¡Problema resuelto! ¡Eso es impresionante, Matt! ¡Mi Puppet! ¡Mantiene todo organizado, ¿ves? ¡La clase de arte de hoy es aburrida! ¡Dibujamos manzanas, por amor a Dios! ¡Ah, veamos! ¿Qué hace Jake con su lápiz? ¿Qué tipo de brujería es esta? ¡Wow! ¡Creo que mide el tamaño! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Hey, funcionó! Luego un poco de sombra y algunas líneas. ¡Ay! ¡Uh, eso no es lindo! ¿Cómo lo hizo Jake? ¡Es una obra de arte! ¡El mío parece hecho por un alumno de quinto grado! ¡No puedo entregar esto! ¡Nunca seré buena dibujando! ¡Olvidé que usaba estas gomas! ¡Soy brillante! Toma un lápiz y coloca uno perpendicular al otro. Luego toma una goma. Ponla sobre los dos lápices. Gira hasta que esté bien apretado. Hazlo de nuevo con uno al otro lado. ¡Solo vean! ¡Intentemos otra vez! ¿Puedo ver tu dibujo? ¡Gracias! Si repasas el dibujo con un lápiz, el otro hará lo mismo. Muy bien, ¿eh? ¡Wow! ¡No atrapes moscas, Jake! ¡Entreguen sus obras maestras! ¡El mío es muy bueno, profesor! ¡Pequeña tramposa! Es mi clase favorita del día. Estoy sintiendo las vibraciones de Picasso. ¡Vaya! Jennifer es tan buena. Mi unicornio se ve patético. ¿Cómo sabe hacer eso? ¡Está a punto de salir de la página! A diferencia del mío, está resumando talento en este momento. Tal vez sea el atuendo artístico que lleva. ¡Yo puedo hacer eso! ¿Ves? Bueno, ¿cómo me veo? ¿Estoy mejorando? Eso sería un no. Está acaparando toda la magia artística. Yo también puedo usar las dos manos, ¿sabes? Vamos a empezar esta fiesta. ¿Por qué es tan difícil no salirse de las líneas? ¡No sirve de nada! ¡Soy terrible! ¡Solo me rendiré! A no ser que... ¡Mira esos marcadores! ¡Los colores se mezclan! Ahora sé exactamente lo que debo hacer. Si tomas dos rotuladores de colores y juntas las puntas entre sí, los colores se mezclarán. ¡Míralo mezclarse con el azul! Me pregunto, ¿de qué color será? ¡Es hora de poner esa cosa a prueba! ¡Mira esos colores mezclados! ¡Y solo necesito un marcador! ¡El naranja se ve bien! ¿Quién es el artista talentoso ahora, gente? ¿Alguna vez has visto algo como esto? ¡Listo! ¡Mira este pequeño! ¡Guau! ¡Eso es realmente único! ¡Lo sé! ¡Gracias! Por último, pero no menos importante, el morado. ¡Atención, por favor! ¡No terminamos! ¡Un arcoiris, ¿eh? ¡Que empiecen los juegos! ¡No olvido este! ¡Siempre comienzan con rojo! ¡Mira, ya parece un arcoiris! ¡No me gustan los marcadores! ¡No espíes! ¡Ni está dibujando! ¡Oye, es un pop-it! ¡Amo esas cosas! ¡Y es lo que necesito! ¡Ja! ¿No es genial? Pero lo usaré para algo diferente. Cada línea tendrá su propio color. Un par más aquí. ¡Listo! ¡No olvido los agujeros! ¡Ahora un giro rápido! ¿No es satisfactorio? ¡Casi tanto como esto! ¡Maestra, cuidado! ¡Oye! ¡Terminamos! ¡Guau, qué hermosos colores! ¡La ejecución te falló! ¡Ok! ¡Eso es original! ¿Tierno, verdad? ¿Quieren probar? ¡Solo es un corazón! ¡Un par de líneas curvas! ¡Hace tiempo que no hago uno! ¡Veamos de nuevo! ¡Una curva por aquí! ¡Ah! ¡Soy terrible en esto! ¡No emparejo los lados! ¡Me llevará una eternidad! ¡Pero tal vez la cuadrícula ayude! ¡Useré cada cuadrado bajando una y otra vez! ¡Eso cubre la mitad inferior! ¡Y la parte de arriba! ¡Es mejor con diferentes colores! ¡Unos pocos más! ¡Impresionante! ¡Échale un vistazo! ¡Qué enfoque único! ¡Y este! ¡Un poco literal para mi gusto! ¡Creo que Matt ganó esta ronda! ¡Oh, sí! ¡Las noches de películas son lo mejor! ¡Hasta que recuerdas que no hiciste algo importante! ¡Olvidé comprarle un regalo de cumpleaños a mamá! ¡Le haré una tarjeta casera! ¡Las madres aman eso, ¿cierto? ¿Estás bien, Adam? ¡Bien! ¡Con eso basta! ¡Ah! ¡La intención es linda! ¡Pero por otra parte, el resultado! ¡Habrá que limpiar este desorden! ¡Oigan, qué bonito! ¡Déjame probar algo! ¡Para un efecto más divertido, usa un patrón diferente! ¡A difuminar de nuevo! ¡Procura unir las secciones! ¡Wow! ¡Ahora define mejor tus líneas! ¡Perfecto! ¡Recorta una silueta para crear un planeta! ¡No olvides difuminarlas! ¡No olvides difuminarlas! ¡Una obra maestra intergaláctica! ¡De pronto mi tarjeta no se ve nada mal! ¡Oh, mami! A veces debes dejarte llevar por el arte Nada puede interrumpir tu trance Ni un amigo con un sándwich No puedo comer así De acuerdo, buscaré otro lugar Este plato ni siquiera está sucio Recorta un agujero Y haz de tu plato una paleta Usa tapas de plástico Para que la pintura no se esparza Sé que Van Gogh habría querido una de estas Harta del desorden, Lana ¡Tarán! Te enseñaré cómo funciona Solo agrega los colores en las tapas Adiós a las mesas sucias Ahora hay espacio para que un amigo te acompañe ¡Mira la concentración de vela! Cuando pintas vida, tienes que concentrarte Y prestar atención a los detalles ¡Oh, sí! Esto será digno de la puerta del refrigerador Quizás sea digna de enmarcarse Bueno, tal vez sea lo mejor que va a salirme sin calcarlo Pensándolo bien, tal vez este dibujo sirva como práctica Sí, vamos a tirar esto por ahora ¡Oh, no, Bella! ¡Tu pintura! Cielos, debí suponer que eso pasaría ¡Vamos, sécate más rápido! Oye, me pregunto si puedo usar este popote Tal vez si le soplo, se secará ¡Mira qué increíbles líneas! ¡Se ve tan genial! Esto se ve muy bien ¿Soy yo o acabo de crear la pintura de árbol perfecta? Y tal vez debería añadir algunas flores con estos cotonetes Si usas un cotonete para dar color a las ramas de tu árbol Terminarás con flores de aspecto natural Pero puede tomar unos minutos, así que sé paciente ¿Quién pensaría que unos trazos tan simples Harían una obra maestra tan imponente? ¡Eso es tan hermoso, Bella! Bueno, esto ya no me hace falta ¿Soy brillante o qué? Otra tarde, otro proyecto de arte ¡Hola, amiga! ¿Puedo trabajar con mi pintura aquí, verdad? Primero debo sacar mis útiles ¡Oh, hola, paleta de pintura! ¿Y qué pintura sería sin mi pincel? ¡Cielos! ¿Cómo voy a usar esta cosa ahora? No tengo tiempo de ir a comprar nuevos pinceles hoy Oye, ¿esos de ahí son cotonetes? Me pregunto si funcionarán tan bien como mi pincel Tomaré prestado esto por un segundo, ¿ok? ¡Oye! ¡Iba a usarlos! ¡Oh! ¡Un cepillo dental servirá! Ok, con estos materiales estoy lista para iniciar Toma un gran pedazo de papel blanco Y un puñado de cotonetes atados juntos así Sumerge el paquete en un poco de pintura No importa si no está bien distribuido Hecho esto, mancha la página con puntos al azar Para acentuar los colores Usa un solo hisopo y píntalo como quieras Y entre un mar de puntos verdes Un par de rayas de marrón rojizo Lo convertirán en un árbol Usa cerdas de cepillo dental Para crear una textura realista en tu pintura Usando pequeños trazos Puedes emular las hojas reales de la hierba ¿Ves? ¿Quieres ver mi última obra de arte? ¡Wow! ¡Eres como la monete hoy en día! Lo único que falta es encontrar un lugar en la pared Para mostrar tu obra maestra ¿Por qué vas a querer mirarla siempre? ¡Oh! ¡Un nuevo juego de lápices de colores es lo mejor! De acuerdo, Azul ¿Estás preparado para el reto? ¡El arte es pasión! Y terminé de desempolvar este lugar ¡Sí! ¡Esta puede ser mi obra maestra! ¡Oh no! ¡Ya he usado muchos de mis lápices! ¿Cómo puedo hacer un gran arte si me quedo sin buenos materiales? Espera un segundo ¿Qué tiene Madison ahí? ¡Un lápiz de color! ¡En su cabello! ¡Dame eso! ¿Qué? ¡Ava! ¡Robaste mi lápiz! Estaba usando eso para mantener mi cabello recogido Intenta limpiar la casa si no te has dado cuenta Y yo trato de hacer una obra de arte Pero necesito tu lápiz De ninguna manera Mi cabello es más importante que tu arte Pero Madison... Espera Se me ocurrió una idea brillante Espera hasta que veas lo que voy a hacer con estos Primero necesitaré un sacapuntas Y afilaré ambos extremos del lápiz ¡Perfecto! ¡Así! Ahora necesito un pasador ¡Esta rosa te irá bien! Es hora de sacar mi confiable pistola de pegamento Para este próximo paso Necesitaré un poco de pegamento en el lápiz Un poco funcionará bien Es hora de pegar el lápiz a el pasador ¡Un hermoso arco iris! Aunque cualquier combinación de colores funcionaría Mira Madison Ahora tú también puedes formar parte del mundo del arte ¡Me encanta! ¡Es tan colorido! ¡Muchas gracias, Ava! ¿Puedo ver tu obra de arte? Bueno ¡Listo! ¡Mi obra maestra! ¿Para eso usaste todos esos lápices de colores? ¡Lo sé! ¡Es genial! Por supuesto ¡Excelente! Estoy tan contenta de que por fin sea viernes ¿En serio andaremos como gemelitas hoy? ¿Sabes que el amarillo es mi color? ¡Hola, chicas! ¿Todas estas chicas me han robado el look? ¿Y un chico? Esta chaqueta irá de vuelta encima ¡No es como si fuera a propósito! Me pondré mi camisa de repuesto Un poco simple Pero tengo una idea ¿Quieres personalizar tu camiseta? Usa un tenedor para torcer la tela Así como los espaguetis Luego coloca al azar ligas alrededor de ella Tres o cuatro está perfecto Luego ponla en un poco de agua Asegúrate de que esté bien empapada Luego exprime el tinte encima Un color por sección está bien Y no te preocupes si los colores se pasan de las ligas Ahora déjala secarse Veamos cómo resultó Una vez que hayas quitado todas las ligas Desdobla y contempla tu obra maestra ¡Mire qué belleza! ¿Quién nos llevará la misma ropa? ¡Esta chica! ¡Oh! ¿De dónde sacó ese atuendo? Buena suerte encontrando eso en las tiendas Nunca he visto nada igual Siéntate libre de tomar una foto dura más ¿Esa es Claire? Sí, sí que sigue siendo Claire Aún me veo súper genial, ¿verdad? Mis tiendas nuevos llegaron al fin Son mucho mejores que en las fotos Blancos puros sin ser ensuciados ¿Hay alguien aquí? Porque las cosas están por alocarse un poco Debo mantener limpios a estos tiendas de algún modo Solo dos pasos más Espero tener suficientes pañuelos Cuidado ¡Lo logré! ¡Un café caliente justo enfrente! ¡Y sin tapa a la vista! ¡Ay! ¿Pueden creerlo? Debo irme de aquí ¡Este lugar es una trampa mortal! ¡Ay, hombre! ¡Olivia viene por un abrazo! ¡Un paso en falso y estos tiendas están fritos! ¡Sin abrazos, Olivia! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Qué estoy pisando? ¡Ah! ¡Ups! ¡Parece que te pisa el pie ahí! ¡Debe estar bromeando! ¡Por Dios! ¿Por qué? ¡Qué asco! ¿Por qué llorar cuando puedes personalizar? Arranca tanto así de cinta Y pégala encima de tus tenis Y no olvides las suelas Una vez que el zapato se vea así Toma una cúter y ve a lo largo del diseño exterior de tus tenis Empieza a pelar Y verás el patrón Ahora con la pintura de base Rocia todo el tenis así como está ¡Es hora de un poco de color! Rocialos en una pieña de agua Deberían hacer un patrón de círculo Luego, sumérgelo boca abajo en el agua Manténlo firme Una vez que la pintura se seque Es hora de despegar Y puedes ver cómo surge la magia ¡Mira esas zapatillas tan únicas! Ya no más ansiedad por la suciedad Pero no te confíes mucho Los zapatos no son a prueba de accidentes ¡No puede ser! ¿Qué haré ahora? ¡Tanta popó! Ok, no te asustes Se irán directo a lavarse Miércoles Hoy tengo un día completo de clases Espero que todos mis libros entren aquí Hasta aquí todo bien Con un poquito de esfuerzo Caben todos Vamos chicos Entren allí Entren Esto es ridículo ¡Mi mochila! Tendré que llevarlos en las manos Oye, aspiradora pasando Tus pies, Mandy No puedo tomar descanso Esa es una alfombra limpia ¡Eso es! ¡La alfombra! Creo que puedo hacer algo ¡Lo tengo! Una vez que tengas un cuadrado de tela Rocíalo con una pintura de tu color favorito Usa tantos como quieras Una vez que esté seco Voltealo Luego pasa pegamento caliente A lo largo de tres de sus bordes Adjunta otra pieza del mismo largo Debería verse así al final Y antes de que te des cuenta ¡Es una bolsa! ¡Es hora de instalar la cremallera! Solo colócala en la bolsa Cósela Luego agrega correas que combinen Se ve muy linda, ¿verdad? Esta es mucho más grande que la otra Todos mis libros caben ¡Cuidado mundo! Mis libros y yo estamos en camino ¿Qué sigue? Un cubo de rubi Eso sí que nos hará pensar Una regla y un lápiz ¡Lo tengo! La regla puede ayudarme a hacer muchas líneas rectas Estos ángulos solo hacen 3D ¿Qué hace Nick? ¿Cómo hizo para que se viera tan bien? ¿Solo gira el papel? Es algo más complicado que eso Con el sombreado correcto Las cosas pueden ser muy dinámicas ¿Ves? El lápiz es un gran contraste ¡Ya casi está! Y lo siguiente Un sombreado súper ligero Apenas puedes verlo Esta sombra debería hacerlo resaltar Sí ¿Cómo está haciendo esto? ¡Está saliendo de la página! ¡Tan genial! ¿Listo para jugar? ¡Listo! ¡Entrando! ¡Quiero probar! Mira esto ¿Qué es esto? Se mueve ¡Guau! ¡Bien hecho Nick! ¡Es como si vinieran hacia mí! Déjame acercarme ¡Mira! ¡Mira cómo va! ¡Mira todos los colores que vuelan! ¿Ya te estás mareando? ¡Una vuelta más! ¡Y listo! ¡Oh no! ¿Qué? Esta es mi cara ¡Oh! ¡Es como un maquillaje abstracto! Nunca he visto nada parecido ¡Abra cadabra! Su dibujo es un... ¡Pum! ¡Oh! Supongo que hoy nos pondremos locos ¡Que no te molestes y me pasa! ¡Hagámoslo! Solo trazaré esto muy rápido Primero aquí Luego alrededor de las pequeñas asas Bien, listo ¡Excelente! Ah, no sé qué está haciendo Ahora para la acción de cortar ¿Soy lo suficiente diestro para esto? ¡Uy! Cuidado con los dedos ¿Qué es eso? Ah, como sea ¿Qué es todo esto? ¡Está cayendo en mi obra de arte! ¿Saben qué es esto? Vive en los árboles Y le gusta salir por la noche ¿Quién? Pues, ¿quién más? Es tu nuevo amiguito ¡El búho! ¿No es lindo? Ya casi está ¡Es perfecto! Solo necesito un poco de color Estos tonos de neón Estos tonos de neón son geniales Estos tonos de neón son geniales Está tomando forma ¡Tarán! Interesante Y el de Melanie también lo es bastante Así se hace ¡Genial! ¿Pero quién limpiará este desastre? ¡Oh, mis jeans! ¡Ay, hombre! Parece que Melanie se lleva el premio ¿Debería? ¡Adelante! ¿Marcadores? ¡Wow! ¡Abre! ¡Abre ya! ¡Wow! ¡Esta cosa es resistente! ¡No! Tengo una idea mejor Oye, mira ¿Quién dejó entrar al conejo? ¿Cómo lo haces? ¡Cuidado con el lobo! ¡Wow! Y ahora para nuestra presentación estelar ¡Qué asombroso! ¡Tienes talento! ¡Sí! ¡Oye! ¡Espera! Solo hablo con mis manos ¡Espera! Tengo una idea mejor Ahora que mis ojos se ajustaron Haré una marioneta de sombra En el papel Debo llenar los espacios en blanco ¿Ya reconoces qué es? ¡El mejor amigo del hombre, claro! Lo único que le falta a este perrito Es un poco de color ¡Oh! ¡Mi mejor trabajo hasta ahora! Nunca pararás, ¿verdad? Se fue la luz Mira esto Inspirado en la marioneta manual Genial ¿Por qué no pensé en eso? Te encantará esto Lindo, ¿eh? Es el conejito ¡Bien! También inspiró a este chico Solo algunos dedos más ¿Por qué no tomas este? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Otra vez no! Al menos tengo botanas ¡Qué bien! ¡Y tú sigues! ¡Ja! ¡Oh! Yo hago arte No mate ¿Sabes cómo leer esto? ¡Matemáticas! ¡Lo sé! ¡Duh! ¡Abre el tuyo! ¿Qué? Yo también tengo uno Escucha ¡Juntemos estos! Lo tengo ¿Eres tú? Solo sigue la corriente Te escucho ¿Está encendido? ¡Cielos! ¡Tienes que ser tan ruidoso! Ok, bien ¿Captas? Lo resolveré yo mismo Con un poco de magia artística Convierte el uno en una jirafa ¡Qué lindo! ¿Y al dos? En un cisne, claro Pero el número tres Florece en una hermosa mariposa Y el cuatro En un pequeño pez Muy creativo, ¿no? Es el tipo de mate Que me gusta hacer Si que eres creativo, Kevin Ya no hago falta ¿No resolverás el mío? El trabajo de un artista Nunca termina Observa y aprende Hola, caballito de mar ¿Quieres conocer a una ardilla bebé? ¡Ahora es tu vecina! Y para el siete Volvemos al mar Y por último Un osito de peluche ¿Todo listo? En serio soy bueno ¿No crees que soy... Alguien estaba cansado? ¡Despierta! ¿Todo listo? ¡Claro que sí! ¡Bien hecho! Eres un campeón creativo Un Picasso moderno ¡Biwhisky! ¡Bien hecho! 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 ¡Bien hecho!